Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo Walter y Zaguirre y hoy día quiero traerles este video para ver cómo va nuestro tipo de cambio al día 28 de abril. Habíamos hablado que teníamos siempre una evolución diaria para que ustedes puedan tomar una mejor decisión respecto a cambiar su dinero y guardarlo en dólares o tenerlo en soles. Desde el día 28 de abril nosotros podemos apreciar en esta gráfica que hemos preparado que hay una tendencia a la baja, o sea a partir del día se supone que habría una tendencia a la baja pero tampoco es algo para que nos confiemos porque si nosotros miramos como aparece en la gráfica el día 1 que ha sido el 19 de abril teníamos 3.675, hemos llegado hasta 3.84 y ahora estamos teniendo un pequeño retroceso hasta 3.80. Estos datos son de acuerdo al promedio que establece el Banco Central de Reserva del Perú que es nuestra fuente oficial. Entonces todavía seguimos un 3.4% arriba del día 1 que fue el 19 de abril, es decir el dólar sigue siendo todavía más caro. El día 19 de abril comprábamos nosotros 100 dólares con 367 soles con 50, el día de hoy compramos 100 dólares con 380 hay ese aumento aún, esperemos que se estabilice con el tiempo en función a las diferentes situaciones políticas que se vayan dando dentro de nuestra coyuntura electoral. Sin embargo veamos cuáles han sido los números de hoy al cierre que ha reportado el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva reportó una cotización mínima de 3.77 soles por dólar, es decir si tú querías comprar en algún momento del día 100 dólares podías pagar 377 y también tuvo una máxima de 3.84, siguiendo el mismo ejemplo hubieras tenido que pagar 384. Recuerden que tenemos pues diferentes horarios y van variando un poco en función a la demanda que va generando nuestra población respecto a la compra de esta divisa. La gente compra el dólar porque quiere tener un refugio, quiere sentirse bien con una moneda extranjera que pierde menos valor que el sol. Ahora, si nosotros hacemos ese promedio como ha reportado el banco, tenemos entonces la cotización del día de hoy 28 de abril a 3.80. Sin embargo, también tenemos que considerar que los bancos en determinado momento del día, específicamente de la mañana yo revisé, estaban por alrededor de 3.92, 3.90. Ahora, hasta el cierre del vídeo, los bancos estaban vendiendo la moneda norteamericana a 3.85 y las casas de cambio digitales a 3.81. Entonces, en todo vemos que ha venido un poquito un retroceso, un retroceso pequeño en la moneda. Así que eso es importante para nosotros porque nuestro sol no se devalúa tanto. Y como les había dicho, voy a aprovechar este microespacio para poder contestar algunas preguntas que ustedes tienen también respecto a sus inquietudes con la moneda norteamericana. Me preguntan, Walter, ¿es conveniente entonces vender mis dólares ahora ya que están a un buen precio? A ver, cuando nosotros queremos o comprar o vender no lo hacemos por el hecho de la especulación, es decir, de ganar con la diferencia, sino que lo hacemos por mantener una moneda fuerte hacia el futuro. Entonces, si tú estás ahorrando en dólares, no solamente miremos ahora lo que sucede con el concepto de que sube o baja, pensemos también que el dólar en el futuro nos va a ayudar a nosotros a protegernos de nuestra inflación. Si nuestra inflación es 2, es 3 o es 4, significa que estamos perdiendo esa capacidad de compra anual, ese porcentaje. El dólar normalmente no genera ese tipo de impacto, con lo cual si hoy día pierdes un poco en el tipo de cambio, pues lo recuperas en 1 o 2 años por el concepto de la inflación. Si es al revés, que tú tienes dólares hoy día y los quieres vender para ganarte al hito, piensa si vas a necesitar ese dinero en el futuro, si ese dinero lo vas a requerir para gastar en dólares, en soles o si solamente lo estás guardando como ahorros. En lo personal, yo no vendería mis dólares por el efecto de tratar de ganarme una diferencia, sino que los mantendría como un ahorro futuro con una moneda estable y fuerte. Amigos, no se olviden, si les ha gustado este video, compartirlo y también suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que podamos tener cada día mayor cantidad de personas interesadas en cómo mejorar sus finanzas personales. Muy pronto también les estaré compartiendo otro contenido referente a créditos, a inversiones y todo lo que necesitamos saber para poder siempre tener una mejor relación con el dinero. Nos vemos el día mañana. ¡Chau!